Este es un informe especial. Este es un informe especial. Mucha atención, dos de la tarde con treinta y doce minutos, mucha atención a este informe especial. En diferentes puntos del territorio nacional se han desarrollado protestas por parte de los maestros y a esta hora realizan una toma en la carretera salida del Progreso a Santa Rita. José Luis Teruel tiene los detalles. Así es, gracias compañeros. En estudios de HCH Televisión Digital seguimos en nuestra capacidad de informar qué es lo que sucede en la zona norte del país. Bueno, tomado en estos momentos la carretera que conduce del Progreso a Santa Rita y ahora a la altura de la Vendec. Cienciada, ¿cuál es el motivo ahorita de la toma? Hemos estado desde las ocho de la mañana. En la mañana fuimos convocados por la Federación de Organizaciones Magisteriales para escuchar a los miembros de la representación del imprema para que nos presentaran a este tiempo, ¿verdad? Cuando ya el proyecto está en el hemiciclo legislativo. Fuimos, acudimos, porque no es que no conocemos la ley, no es que no entendemos de los procedimientos. Estamos claros que este proyecto de ley no abraza a la aspiración que como docentes tenemos, cotizamos, fortalecemos económicamente al Instituto de Previsión del Magisterio y tanto los jubilados actuales como los pensionados como los activos en proceso de jubilación estamos en total rotundo, pero rotundo rechazo que hoy manifestamos ante la presencia del viceministro Edwin Hernández. Le decimos, no, por favor, que pare este proceso de imposición de esta ley de reforma a la legislatura. Nosotros estamos viviendo, para el pueblo de México, para los maestros, que nos escuchan, un 3% de crédito unitario. Es decir, por cada año que el profesor labora en su centro educativo y que cotizamos, en este momento con la reforma cotizaremos 9.600 lempiras a los profesores que solamente tenemos una plaza. El profesor que tiene dos plazas va a cotizar el 32% de los compañeros de jornada plena es casi 16.000 lempiras mensuales. Es una jubilación la que nosotros estamos pidiendo de un 90% del salario básico mensual que el profesor muy dignamente se lo gana. Nosotros somos los que hemos sostenido este sistema educativo. Llevamos tres años sin libros de texto. De ahí para adelante, ¿verdad? La demanda que tiene este sistema educativo. Nosotros estamos muy llamando. ¡Goberna! 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 El presidente, el presidente, el ministerial. Él que decía que las voces no se le hacían revelado. Pues llegó al punto de ebullición. Le soportamos, le toleramos. Porque también el magisterio ha sido un magisterio de lucha. Y que de cualquier manera tenemos vínculo con el partido político del gobierno. Pero primero nuestra clase magisterial, primero nuestra jubilación, primero nuestro salario, primero nuestra comida. Porque nosotros no somos un gremio que le vamos a quitar al Estado. Nosotros somos un gremio que hemos hasta soportado que nos paguen. ¡La clase clave! ¡No! ¡No! ¡Adelante! ¡Adelante! ¡Muera su clase! ¡Muera su clase! Un contacto acerca de la reunión que ayudan los docentes. ¡No! ¡No! También nosotros somos como también de los otros municipios que le dan a la... ¡Aquí! ¡No! 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 Bueno, eh... En otros espacios estaremos dando las conclusiones que es lo que ha pasado. Hay que apoyar el magisterio. Hacen un gran sacrificio. Pero está en todos lados. Sí, este es un tema, Mariela, que lo conversábamos con usted en la sala de prensa. Y usted ha sido una acotación. Decía, pucha, hay protestas en casi todos los municipios, en todas las cabeceras departamentales, y no hay un panorama claro por parte de las autoridades en qué va a pasar con esta ley. Porque se habla de una socialización que, en efecto, se ha estado haciendo. Hemos estado nosotros dándole cobertura en el Congreso Nacional a todas las audiencias que ha realizado la Comisión de Educación, incluyendo al señor Daniel Esponda, ministro de Educación, y el profesor Edgardo Cazaña. Han solicitado que vayan casi todos los sectores del magisterio que están a favor y en contra de estas reformas a la ley de imprema. Porque muchos manifiestan que hay una mala interpretación de la ley en torno al tema de la jubilación, pero al porcentaje con el que se jubilan. Si bien es cierto, todos los maestros están a favor de que se jubilen de los 55 años, pero aquí el meollo de la situación está con qué porcentaje se van a jubilar. Porque dice el profesor Esponda y el señor Edgardo Cazaña que deben de hacer una conversión, una conversión por los años trabajados y el salario obtenido. Y muchos maestros dicen, sí, pero no nos da a que nos jubilemos de 55 años, pero con 70%. Ahí está el meollo del asunto, Ariel, en el artículo 38. ¿Se acuerda usted que aquí explicó Cazaña, verdad? ¿Cómo era la...? Sí, aquí habló el profesor Cazaña e incluso en actualidad de HCH se dio un espacio de una hora completa para que las autoridades explicaran. Y se dio ahí en el programa que está mi compañero Nelson Sorto el método de conversión. El método de conversión. Sí, hombre, yo lo vi, yo lo vi, pero antes de eso ya lo había explicado acá la conversión. Sí, en el método, aquí lo explicó el profesor Cazaña. Ajá, ya con Nelson lo hizo pues con mayor tiempo porque se le dio más espacio, pero creo que los maestros necesitan ser convocados quizás a una asamblea general y que les expliquen. Una asamblea informativa, claro. Yo creo que no están enterados y también siento que ando una agitadora por ahí o agitador asusando. Bueno, es que mire, cuando a usted lo han tenido como pensador cuatro años para poder hacer uso de su dinero, muchos de ellos ya murieron, entonces no crea que es tan fácil creer. Cuando ya van dos años del gobierno de la presidenta Xiomara Castro, representantes del magisterio que hicieron promesas y a la hora de la hora, ¿qué han hecho? Ahí sigue Alex, la gente penando, esperando su dinero. Es que creo que estamos haciendo una mezcla de doce temas diferentes. Ustedes me imagino... No, por eso le digo, como les mintieron en este tema, en este tema no creen. Como les mintieron en este tema, entonces tampoco es fácil creer en lo que ahora se está... Bueno, pero es que creo que es una situación completamente diferente, porque si hablamos de las 60 rentas, es un procedimiento y el tema de las reformas es otro. Es otro. Si bien es cierto, usted tiene razón en decir que no hay credibilidad, porque los que en la calle andaban en las luchas prometiendo que cuando llegaran les iban a dar todos los beneficios, ahora pues les han mentido. Ahí comprendo, pero es una situación diferente entre las reformas que se está aprobando actualmente y el tema de las 60 rentas, que ya está aprobado. Ya hay un fallo de la Corte Suprema de Justicia que se debe de hacer un protocolo para que se entregue en un laxo de cinco años. Ahí están de acuerdo los maestros que se les entregue las 60 rentas en cinco años, pero dicen se les quiere entregar una por año y si usted le pone que tienen ya 60 años y son 60 rentas, tendrían que pasar 60 años más, ¿verdad? Y les entregan una por año, entonces tendrían que tener 120 años de edad. ¿Sabes qué, Alex? ¿Sabes qué, ojalá que...?